El gobierno de la república compra el combustible a un precio barato y se lo vende el mismo, pero en esta ocasión en un precio más elevado. Esto ha provocado, con el alto costo de los combustibles, que las fuerzas policiales del país y también los guardaparques, ustedes y yo conocemos, vean limitada la capacidad de poder hacer más inspecciones, más giras, más vigilancia en su barrio y en su comunidad. Por eso el día de hoy hemos presentado un proyecto de ley para que el combustible que utilice la fuerza pública, las fuerzas policiales de este país, así como el área de conservación, el SINAC, paguen el combustible al mismo precio que lo compramos. Eso quiere decir sí a un precio menor y mucho más barato que el que pagamos todos nosotros. Con esto que buscamos, que simplemente se puedan hacer más y mejores inspecciones, sin necesidad de incrementar en un solo color los impuestos, que haya más policías en las calles, que haya más patrullajes, que existan más guardaparques vigilando nuestras áreas de protección. Vamos para cosas grandes y son estas las iniciativas que desde Nueva República se generan para fomentar la seguridad de este país.